Pensando en ti, consumo las horas oscuras y heladas, se convierten en días que de mis manos escapan, y con ellas se van mis sueños y al final entre espinos, solo quedas tú, gris en mis recuerdos, y fusa en mis anhelos, un rostro que se desvanece en el tiempo buscando el abrigo del olvido y la claridad del pasado, y solo en mis heridas diáfanas permaneces, como el día en que nos encontramos, tranquila y serena te desdibujas en mis sueños, sin importar mi destino, sin importar el futuro, tú mereces poesía, dulce amor de mi vida, porque tan bella mujer inspira mi alma, y hace volar mis sentimientos por tierras lejanas, llenando de esperanza una existencia helada y vacía, tú inspiras poesía, amor y deseo, porque para amarte, debí nacer hombre, y ser sensible a las pasiones humanas, debí nacer libre para hacerme esclava tu mirada, tuve que nacer de mundos extraños, donde la vida es mentira, y descubrir tus ojos y tu pelo y tu silueta por la ventana, tuve que caminar el destino, fuerza enorme en la que crees, y que yo desprecio, tú mereces poesía como el ensueño que al ser eso convierte en vida, porque contigo juegan las musas a descubrir al hombre, y le llevan en sus brazos a ser poeta, tú mereces poesía porque a pesar de que no es mi canto el que a tu lado escuchas, inspiras mi vida, tal vez más que la suya, porque él puede tocarte y para mí eres inalcanzable, y me esfuerzo en alcanzar tus senderos y caminos en los que le conduces, y hace plácido en los mieles de tus ojos, lugar eterno al que yo solo aspiro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!